El ciudadano corriente ignora que nosotros tenemos chakras, ni idea pues que tiene, y y el proceso de los seres humanos ignora que nosotros no nos alimentamos solamente de lo que comemos, sino que el 96% de lo que nosotros nos alimentamos es lo que viene de los planetas. Los astrólogos determinaron que planeta alimenta cada órgano, y eso lo llaman astrología médica, pero ese alimento nos ingresa a nosotros por los chakras. Algunos seres humanos, entre ellos los respiracionistas, usted puede buscar en youtube respiracionistas, y va a encontrar muchos ejemplos. En el libro Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda está la fotografía de una señora que aprendió a alimentarse el 100% de la energía cósmica, o sea que ya no necesita consumir alcohol y líquido, ni alimentos de ninguna clase. Toda medicina y todo tratamiento psicológico debería incluir el balanceo de chakras, así como usted va donde el médico y le pone el endoscopio en el pecho para saber cómo está su sistema cardiovascular, y le toma la presión sanguínea, y debe ser obligatorio hacerle mantenimiento a los chakras. Si una persona tuviera los chakras funcionando al 100%, difícilmente se enfermaría. Yo les voy a enseñar a hacer un pequeño aparato que le va a servir a usted para hacerle mantenimiento de los chakras, y cómo hacemos. Utilizamos un juguete, vean, este juguete lo conoce todo el mundo, vean, vamos a sacarlo, este es un spinner, vean, ahí está, saquémoslo, vean, aquí está, un spinner, esto lo utiliza la gente para jugar, para desestresarse, vean, lo pueden agirar, con eso se desestresan. Bien, yo cogí ese spinner y le hice un roto aquí, le metí un tornillo y le pegué un palito de escoba, que así. Y además cogí imanes de neodimio y los puse aquí y se pegaron, vean, ahí quedó pegado. ¿Qué característica? Me aseguré con una brújula, me aseguré con la brújula de que este sea negativo, vean, ahí está, negativo. Entonces, que quede con el polo negativo mirando hacia acá. O sea, cuando yo lo pongo para el paciente, queda mirando hacia abajo. O sea, el polo negativo está aquí. Bien. ¿Y cómo le vamos a hacer mantenimiento a los chakras de la persona? Si usted no sabe qué son los chakras o dónde están, busquen Google Imágenes y ponga la palabra chakras. Ahí le salen fotografías de todos los chakras y dónde están ubicados. Entonces, usted le pone esto, por ejemplo, al chakra de la frente. Y lo pone a girar al contrario de las manecillas del reloj. Ahí le está sacando todas las energías negativas que tenga. Cuando este aparato pare, entonces, cuando él se detenga, ya sacó todas las energías negativas del chakra. Ahora vamos a ponerlo a girar como es. Entonces, ahora lo ponemos a girar a la derecha. Y ahí estamos cargando el chakra. Lógicamente, la persona tiene que estar aquí acostada y esto debe estar apuntándose a la frente. Así hace por todos los chakras. Por todos los chakras. Con eso, le hace mantenimiento a usted a los chakras. No olvide. Hay que poner aquí un tornillo para que no... Esto no se suelte, no se caiga. También este aparato sirve para sacarle el mal de ojo a los niños. Y un bebé lo carga a una persona adulta y como muchas personas adultas tiene el aura rota. Entonces, al coger el niño le rompen el aura al niño sin querer. Para completar la dejo le rompen el aura al niño. Y entonces, el niño queda ojeado. El niño queda expuesto a que se le metan espíritus. Entonces, usted coge el niño para saber si el bebé tiene mal de ojo o tiene la aura incompleta. Entonces, usted le junta los piecitos. Si los piecitos le quedan uno más largo que el otro, el niño está ojeado. Entonces, usted le hace mantenimiento a los chakras del niño. De los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies donde quiera usted. En cada chakra, vuelve y le digo, si usted no sabe dónde están los chakras, busque Google Imágenes Chakras y verá que ahí sale la fotografía donde están los chakras. Entonces, a todos los chakras del niño, primero le saca las energías negativas. Y luego, la energía positiva derecha. Bien. Cuando usted termine, le mira los pies al bebé. Si usted le junta los pies y los pies están igualitos, el niño está curado perfectamente. Bien. Entonces, muchas gracias por visitar mi canal. Por favor, difunda este conocimiento, póngalo en práctica, que es muy fácil de hacer. Para que usted aprenda a balancear el chakras. Esto le sirve a médicos, a terapeutas, a biomagnetistas, le sirve a psicólogos, a psiquiatras, a balancear los chakras a la gente. Estamos en Patreon, estamos en Telegram, en Telegram me busca como Ovidio Cardona Cardonagoras, y se afilia a un grupo que tenemos ahí que llama La Fuerza del Intento. Ahí los esperamos. Los queremos muchísimo. No se olvide, vea. El spinner. Es una práctica que la gente utiliza para desesperar en el trabajo, en la oficina, y entonces lo podemos utilizar pegándole un cabito, un pedadito de palo de escoba. Le pegamos aquí un tornillo y tres imanes, con eso curamos el mal de ojo de los niños y le hacemos mantenimiento a los chakras de las personas. Los queremos muchísimo. Estén pendientes del próximo en vivo el día domingo y el día viernes a las seis de la tarde estaremos haciendo la primera clase en Patreon. Para los afiliados a Patreon. Gracias. Gracias.